Mi nombre es Mariana Ortega y soy directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud. El Instituto Chihuahuense de la Juventud es una dependencia de gobierno del Estado, es un organismo descentralizado en el que nos dedicamos a crear las políticas públicas y también vigilamos que el resto del aparato gubernamental cree las políticas públicas para que las y los jóvenes tengan una mejor calidad de vida, tengan oportunidades y puedan cumplir sus sueños y metas. Harán de esas rasgos eso es. Nosotros tenemos tres grandes programas que se van subdividiendo en diferentes actividades. El programa que más permeó, el que más se ve, es el programa Atención a las Juventudes con el que trabajamos directamente con los jóvenes, atendemos directamente las necesidades de los jóvenes en diferentes temas. Liderazgo, emprendimiento, empleo, educación, seguridad, prevención de enfermedades, expresión cultural y también trabajamos todo lo que tiene que ver con la vinculación con los municipios, los gobiernos municipales, estar presentes en todo el Estado y hacer que las políticas públicas se descentralicen de aquí de Chihuahua Capital y que puedan llegar a todos los rincones de Chihuahua. El segundo programa es Institucionalización de la Perspectiva de Juventudes. A través de este programa trabajamos más bien con las personas adultas para que puedan comprender un poquito de qué se trata ser joven y que puedan incluir a los jóvenes en disminuir esta brecha de desigualdad que existe por el tema de edad, porque luego sí existe una discriminación por temas de juventud y que al ser jóvenes se nos cargan diferentes estigmas, se nos cargan diferentes problemáticas que no necesariamente son inherentes a ser joven y trabajamos justamente para luchar contra todo eso. Y el tercer programa, el más grande y el que más ha sonado últimamente, es el programa Impulsando Juventudes, que tiene tres subdivisiones. El primero es Impulsando Juventudes respecto a los proyectos de las y los jóvenes. Trabajamos en dar apoyos económicos a proyectos juveniles en materia artística, académica, deportiva, social, para que los jóvenes puedan complementar su plan de vida. La segunda vertiente es Juntas Crecemos, en donde estamos también apoyando con apoyos económicos a mujeres jóvenes que por alguna razón sean la cabeza de su familia, ya sea que sean madres solteras, que estén a cargo de sus padres, que estén a cargo de sus hermanos, que sí tengan pareja, pero que ellas sean quienes lleven la batuta económica. Nosotros les damos estos apoyos económicos de $2,100 pesos para apoyarlas un poquito y que tengan un soporte extra en su economía familiar. Y la tercera vertiente, la más nueva y la que más ha sonado en los últimos meses, es Juntos Iniciamos tu Universidad, con el que en este semestre, en el semestre cuatrimestre de enero, vamos a estar cubriendo la cuota de inscripción de primer ingreso para los jóvenes que fueron aceptados en 20 universidades del Estado. El año pasado apoyamos con Impulsando Juventudes a 1,170 jóvenes. Superamos nuestra meta inicial de 1,000. Hemos tenido proyectos padrísimos como jóvenes que se han ido a estudiar al extranjero gracias al apoyo que les dimos, que han representado a Chihuahua y se han traído primeros lugares nacionales, internacionales, en diferentes ámbitos y cosas que pudieran parecer más sencillas pero que son igual de importantes como apoyar en temas de vestuario para grupos de danza, en temas de instrumentos para grupos de música. Hace poquito fuimos a Namiquipa y apoyamos a una banda de norteño para que pudieran comprar algunos insumos y que pudieran seguir cumpliendo sus sueños de ser músicos. Entre muchas otras cosas, invertimos más de 3 millones y medio de pesos en este programa el año pasado y nos fue muy muy bien y llegamos a muchos municipios y algo muy padre es que tuvimos presencia en municipios en los que el Ichijub no había llegado en mucho tiempo, como el municipio de Ocampo, donde estuvimos apoyando a jóvenes para que pudieran realizar diferentes actividades recreativas como torneos de fútbol allá en el municipio. Llegamos más o menos a 26 municipios, sabemos que el estado está todavía mucho más grande pero la meta justamente que tenemos para este 2024 es atender todos los municipios que nos faltan, dar a conocer muchísimo el instituto y no solo darlo a conocer sino llevar los beneficios que tenemos y que la gobernadora nos ha confiado para dar a todos los jóvenes y a todos los rincones de Chihuahua. Pues muy contentos por el logro que tuvimos el año pasado y Chia Mente es un programa que heredamos de la administración anterior y que hemos querido no solo mantener sino fortalecer por todo lo que implica la salud mental de la juventud. Nosotros recibimos el programa con cuatro psicólogos, dos en Juárez, dos en Chihuahua, que habían estado atendiendo de manera generalizada y que habían sido un apoyo para los jóvenes. Sin embargo, el año pasado nos dimos a la tarea de contratar cinco psicólogos más y abrir cinco consultorios nuevos en el estado. No solo tenemos ya presencia en Juárez y en Chihuahua, presencia física porque presencia virtual la hemos tenido siempre, ofrecemos la atención psicológica de manera virtual, pero ahora tenemos presencia física también en Cuauhtémoc, en Miocchi, en Rosario, en Galeana y en Camargo. Entonces nos ha permitido extendernos muchísimo más y abrir la atención a más jóvenes, no solo de manera física, que es muy importante, sino de manera virtual, porque podemos atender a algún joven que esté enojinada sin necesidad de que esté de manera presencial a través de una videollamada y eso también ha sido muy interesante y muy importante a la hora de ofrecer la atención. En los resultados que hemos tenido, pues hemos, cuando el joven ingresa a su proceso de terapia, le aplicamos una encuesta de entrada para saber qué niveles de ansiedad y depresión tienen y después de que termina su proceso, aplicamos la misma encuesta, pero a la hora de salida, para conocer con qué niveles de ansiedad y depresión termina. Hemos tenido una disminución de entre el 85 y 87% en los niveles de ansiedad y depresión, en promedio, entre los jóvenes que han recibido la atención. Esto es un logro muy, muy grande, porque quienes se han atendido con nosotros salen con nuevas herramientas para enfrentar la vida, que es lo más importante. Al ser un modelo de terapia breve, lo que manejamos sencillamente, lo que nosotros buscamos es que los jóvenes tengan las herramientas para la resolución de conflictos y que no dependan de estar yendo con su psicóloga para sentirse bien, sino que ellos mismos tengan cómo resolver las problemáticas que se les puedan ir presentando y eso les ayuda muchísimo a disminuir sus niveles de ansiedad y depresión y tener una vida un poco más sana. Híjole, pues hay muchas cosas que hay que atender en materia de juventud. Siempre la salud mental es una de las más importantes y es una de las que más se habla por todo lo que vemos y sobre todo lo que sucedió después de la pandemia. Creo que el tema de la educación también es importante. Ayudarles a los jóvenes a tener un plan de vida propositivo porque cuando los jóvenes no se plantean metas, no se plantean cosas a cumplir o un camino de bien, es cuando desafortunadamente los perdemos y pueden caer en cosas negativas como las drogas, como la delincuencia, como muchas otras cosas. Entonces, justamente es lo que buscamos desde el instituto, acompañarles para que tengan un plan de vida propositivo y tengan las herramientas para cumplir ese plan de vida, ya sea terminar una carrera, tener un trabajo, lo que se proponga el joven. El tema de empleabilidad también es un tema pendiente que tenemos con los jóvenes, abrirles las puertas para más y mejores empleos y eso es un tema que no hemos trabajado sinceramente como nos gustaría, que este año le vamos a echar también muchas ganas. Y sobre todo también, pues, el empoderamiento. Yo creo que cuando hablamos de jóvenes tendemos, y me incluyo, a cometer el error de hablar de problemáticas. ¿Qué problemáticas tienen los jóvenes? Pero también yo creo que cuando hablamos de jóvenes tenemos que hablar de muchos casos de éxito, de muchas cosas positivas, de personas que están creando nuevas tecnologías, de personas que están poniendo en alto el nombre de Chihuahua en muchos lugares y también a ellos hay que empoderarlos, que ya tengan un camino recorrido, que tengan menos problemas, no quiere decir que no hay que apoyarlos, sino que también, al contrario, a esos jóvenes hay que seguirlos impulsando para que no pierdan el camino y eso es también una de las cosas que debemos hacer como, no solo como instituto, sino como administración estatal. Que los jóvenes que ya tomaron un camino y que ya tienen un plan de vida propositivo, no se nos regresen, sino a empujarlos para que cumplan ese plan de vida. Híjole, es bien difícil generalizar, bien difícil generalizar, de hecho por eso hablamos, cuando hablamos de jóvenes, hablamos de juventudes y no de juventud, precisamente por reconocer esta multiculturalidad y diferencias de contextos que hay entre la juventud. Es muy difícil generalizar, sobre todo en el estado de Chihuahua, es difícil generalizar en la juventud per se, pero en el estado de Chihuahua específicamente es aún más difícil, porque somos el estado más grande, porque tenemos muchas culturas, porque tenemos muchos contextos, tenemos brechas de desigualdad todavía muy marcadas y aunque estamos luchando para que ya no sea así, pues esto es algo que no se va a arreglar de la noche a la mañana. No es lo mismo cómo vive un joven en Juárez, en Anapra, a cómo vive un joven juarense en San Lorenzo, y no es lo mismo cómo vive un joven juarense en donde sea, a cómo vive un joven en Huachochi, o cómo vive un joven en Ojinaga, o cómo vive un joven aquí en Chihuahua capital. Es difícil generalizar, porque depende mucho de los contextos y de las herramientas que cada joven tenga, sin embargo yo si puedo hablar de una característica generalizada de la juventud chihuahuense, sería el tema de la resiliencia. Creo que no importa el contexto y no importa las herramientas que tengan, a las juventudes que yo he tenido la oportunidad de conocer, hablamos de que tienen ganas de echarse para adelante, que si no pueden es porque algo sucede, algo nos falta, algo nos está ganando, a lo mejor nos están ganando los temas negativos, pero yo jamás he visto un joven que me diga yo no tengo ganas, yo no quiero, yo no puedo, y yo creo que es una de las características más generalizadas. Creo que la juventud chihuahuense lo está haciendo bien en lo general, insisto, es difícil generalizarlo, por supuesto que hay contextos y hay lugares que son diferentes, pero creo que tenemos una juventud fuerte, estamos en un momento histórico de la población en el que nunca la población de México, particularmente Chihuahua, porque no estamos muy lejos del contexto nacional, nunca va a volver a ser tan joven, la media ahorita de la población en México es de 28 años, entonces eso ahorita es el momento en el que más tenemos que invertirle, en el que más tenemos que apoyar, porque aparte la juventud es una etapa decisiva de la vida, las decisiones que tomen los jóvenes ahora van a impactar en sus vidas personales y en el desarrollo del país y en el desarrollo del Estado, entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, los jóvenes lo estamos haciendo bien, pero si nos dan las herramientas y si nos dan el apoyo podríamos hacerlo mucho mejor. Yo creo que es muy importante, sobre todo en temas de juventud, que estamos muy alejados de las cosas que suceden en el gobierno por flojera, por indiferencia, por lo que sea, otra vez, no generalizo, pero pasa mucho, que aparte nuestros pensamientos y nuestras ganas están en otras cosas, pero yo sí le diría a la juventud chihuahuense que no están solos, que no están solas, yo quiero hacerles una invitación a que conozcan lo que está haciendo el Instituto Chihuahuense de la Juventud, a lo que está haciendo el gobierno del Estado, que es para apoyarles y que lo aprovechen, muchas veces aquí está el recurso, aquí está el apoyo, hablábamos ahorita de juntos iniciamos universidad, nunca antes se le había invertido tanto presupuesto a un programa de juventud, casi 60 millones, entonces, ¿qué es lo que pasa? que también a los jóvenes, el gobierno ya lo está haciendo, a los jóvenes les toca aprovecharlo, entonces, que sepan que no están solos, que no están solas, que hay un gobierno que les apuesta, que hay un gobierno que los impulsa, les toca tomar esas oportunidades y convertirlas en algo muy positivo, no solo por ellos, claro que las oportunidades y los anhelos individuales son muy importantes, nuestro plan de vida, a las cosas que queramos lograr, las cosas que queramos hacer, pero a través de esos sueños individuales que nosotros vamos cumpliendo, también le vamos dando esperanza y le vamos dando fuerza a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro estado y por eso también es importante entender el impacto que tienen las decisiones que tomamos, las oportunidades que tengamos del gobierno, de la sociedad civil, de quien vengan, hay que tomarlas y hay que convertirlas en algo muy positivo, no solo para nosotros, sino para todo lo que nos rodea. Bueno, primero que nada está nuestra página web, ichiju.gov.mx, ahí tenemos toda la información del instituto, también están nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, estamos como Ichiju, también nos pueden buscar de manera física en Chihuahua Capital, estamos en la avenida Pascual Orozco 1138, entre la deportiva y la guache, está bien fácil. Tenemos dos delegaciones, una en Ciudad Juárez, que está ubicada en Parque Central y otra en Parral, que está en las oficinas de gobierno del estado de Parral y también tenemos espacios Conexión Joven en diferentes municipios, en 17 municipios, estas no son oficinas del instituto, son pequeños centros en donde los jóvenes pueden acceder a diferentes tecnologías pero también ahí estamos cercanos, aunque no son oficinas del instituto, sino son lugares para que los jóvenes hagan sus proyectos, hagan sus tareas, disfruten un ratito de recreación, también a través de esos espacios nos pueden hacer llegar o pueden obtener información del instituto. Entonces, la recomendación, o lo más sencillo, sería que puedan visitar nuestras redes sociales y que puedan ahí a través de esas redes sociales, pues nosotros podríamos atender cualquier duda o comentario que tuvieran los jóvenes y estar más cerca de ellos. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio aquí con ustedes y pues ojalá que este mensaje llegue a muchas personas. ¡Suscríbete al canal!